¡Gracias a nuestros panas en Blazing Books por patrocinar el vídeo! Blazing Books lleva ya más de 3 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con el horario de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los mejores totalmente seguros y también hay packs de descuento. Cuentan con más de 30.000 reviews positivas y además contamos con un código de descuento WILD5. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar y os dejo un link en la descripción. ¡Benecciones! ¡Felices fiestas! La semana que viene en Destiny, de hecho el próximo año en Destiny, regresa al estandarte de Hierro. También tendremos el asalto de Ocaso Galería Sextante con más puntos de nivel de la vanguardia, es decir, más recompensas, más rangos. Aprovechad. Shaxx traerá Disputa al Crisol y es una pena que le hayan puesto como un modo rotativo ese en plan todos contra todos, bro. O sea, era de lo que menos se jugaba, pero los que lo jugaban lo querían. Yo era uno de esos. En fin, lo traerá de vuelta. Y en cuanto a rotación tendremos la incursión Joramento del Discípulo y la Mazmorra Dualidad. Ahora, este fin de semana tenemos el laboratorio de las pruebas por libre, ¿vale? O sea, uno de los favoritos de muchos, así que id por ello, aprovechadlo y espero que no se os bugue de nada, como es el caso de esto y muchas otras cosas en el juego. ¿Tenemos potenciado las pruebas? O sí, también tenemos más niveles de las pruebas, ¿cierto? Lo que significa más rangos más fácil, ¿vale? Subes de rango más fácil, más recompensas. En cuanto a suerte, este fin de semana lo podréis encontrar en la torre, en el hangar. Así que os vais a esto. Y digo esto porque es que no es una torre, es el pinche muro, ¿vale? La torre está en otra parte. Pero aquí está el hangar, ¿vale? Pues vais a esta esquina y aquí lo tenemos. Vamos a ver qué nos ha traído. Para empezar, tenemos el lente de Prometeo. Este arma siempre me recordará pruebas de Prometeo. Las he hecho de menos. He hecho de menos que se rompa el juego y que sea divertido, ¿sabes? Y no frustrante. Luego, por otra parte, tenemos fragmentos de Galanor. Hoy también me recuerda a pruebas de los nueve, ¿sabes? Sí. Fragmentos de Galanor. Buen exótico, malos estados. Quiero decir, 60. Tienes en plantilla el último del año y me traes esto. Espero que el resto esté mejor. Tenemos sombreras, colmillo de la perdición a 62. Buen exótico, malos estados. Chur, ¿sabes? ¿Qué le voy a decir? Esperemos que en 2023 esté mejor. Y Crámen del Fulnesto Hamkara era de mis favoritos originalmente. Ahora no me lo pongo desde, pues, eso, 2017, 2018. El caso, esos estados sí están mal, así que no recomiendo ninguno. O sea, es decir, son bonos exóticos estos dos en particular, pero los estados... Si no los tienes, hazte con ellos, pero si es por estados, no merecen la pena. Luego, tenemos mi arco favorito con arma vorpal, así que genial para los campeones en particular, sobre todo, muy buen arco. Os lo recomiendo. Tenemos promesa atroz con funda con carga automática, condensador elemental, hazte subfusil con vorpal. Interesante. Si os faltase un subfusil con vorpal, quizás para campeones. Este no es de mis favoritos para nada, pero hay que destacar eso. Tenemos vértice de la cronología. Quiero recordar que era buen fusión, pero las ventajas no me cunden. Fractetista con sistema de gatillo automático completo, el cual, por cierto, podéis activar si os vais a configuración y activáis el disparo automático. Lo podéis activar para todas las armas, así que esa ventaja ya no tiene sentido. Guillotina, muy buena espada. Hazte con ella 100% incluso, aunque no venga con buenas ventajas. De hecho, no están tan mal las ventajas. No son mis favoritas, la verdad, pero la espada siempre está bien. Luego, tenemos estrellas en la sombra, pulsos con arma vorpal. No es que me interese precisamente. Y en cuanto a armaduras, os estoy presentando la de Titán. Las tres son de la secta Guerra Futura, pero vienen con distintos estados para hechicero y cazador. En cuanto a Titán, tenemos guantes 62, pecho 63, casco 60 y bota 61. En cuanto al Conde Luna, viene con telemetro, que aumenta el alcance, y historia del hombre muerto con a la cuarta bala vencida. Así que, si os interesa, en cuanto a pruebas de Osiris, este fin de semana tenemos pruebas por libre, como os he mencionado antes. Y el arma Adepto Experto, ¿qué obtendréis si lográis llegar al faro? Si no hay más errores en el juego, porque la verdad hay muchos. En fin, si llegáis al faro, obtendréis la ametralladora, la nueva, deber inquebrantable en versión Adepto Experto. Viene con el nuevo rasgo original, presteza, que hace que obtengas un aumento de recarga, estabilidad, asistencia de apuntado y alcance cuando eres el último miembro vivo de tu escuadra, o si juegas en solo, por ejemplo, en pruebas en solitario. Así que, merece mucho la pena, ¿vale? Al menos en ese aspecto, sobre todo si eres de los que suele llevar al equipo, ¿sabes? En plan, si no te fías mucho de ellos, esta es una de las mejores ventajas para ti. En cuanto al mapa de pruebas, este fin de semana tenemos eternidad. Así que, suerte con ello, suerte con las recompensas. De hecho, es el primero que he visto. Hay veces que entran en rotación, ¿vale? Pero en principio es este el mapa, si veis otro, pues es que rotan, o es que hubo un error. Que a buen día también le pasa. En cualquier caso, esas son las noticias, mis panas. Bendiciones, buen día, mejor fin de... Mejor año, mejor fin de año. Y mejor 2023 aún. Suscribiros si no lo estáis, decirle a vuestra madre la Grace y iros a checar otros vídeos. Y solamente eso, solamente que vayáis a ver más vídeos, ¿vale? ¿Sí? Y darle like. Bendiciones. Hasta el año que viene. Bendiciones.